Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio El Municipal vamos a charlar con quien acompañó la fórmula Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales, también fue ministro de defensa de la nación, entre muchos otros cargos, Agustín El Chivo Rossi. Agustín Andrés Batistela te saluda, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes un saludo muy grande, muchas gracias por esta invitación. La información que nos llega de parte de su equipo de prensa es que va a estar visitando unas localidades aquí cerquita, digo cerquita porque estoy en Saucediejo, y vas a estar en Galvez vas a estar en Coronda ¿de qué se trata esto de volver a caminar las rutas, Agustín? Bueno, una vez que perdimos las elecciones yo estaba de jefe de gabinete, así que tuve que coordinar parte de la transición hasta que asumió Javier Milei la presidencia y ya desde ese momento, en diciembre, empecé a retomar contactos y recorrer las distintas regiones y localidades de nuestra provincia de Santa Fe. Lo he hecho siempre, veo que ahora hay una necesidad aún mayor en esas recorridas, fundamentalmente porque hay una mayor demanda de diálogo, de escucha, también hay una demanda sobre los dirigentes como en el caso mío, con una trayectoria nacional y provincial de que estemos presentes, de que demos la cara, así que vengo con una recorrida bastante intensa. La semana pasada hice una gira larga por el norte, visité cinco departamentos, cerca de doce localidades, catorce localidades, estuve en departamento San Justo, Vera, General Obligado, San Javier y Garay. Hace un ratito que vengo de acá cerca de la localidad de Puerto San Martín, reunido con su intendente, con Carlos de Grandi. Ayer a la noche estuve en Granadora de Baigorria y bueno, mañana vamos a estar en estas dos localidades, el departamento San Jerónimo, en Galvez y Coronda, en diálogos abiertos con compañeros, con vecinos, en donde yo no solamente transmito lo que estoy viendo, lo que estoy pensando, hablando, sino que me sirve para escuchar, ¿no? Me sirve para ver qué es lo que está pasando en cada uno de sus lugares. Yo sé que estamos en un momento de la virtualidad en donde se magnifica y está bien todo lo que significa la comunicación virtual, pero lo cierto es que yo creo que el contacto presencial es insustituible. Hoy leía el dato concreto de las últimas elecciones, más de 11 millones 500 mil personas optaron por la fórmula que integrabas junto a Sergio Massa y sin embargo, otros 14 millones y pico que eligieron otra cosa, nos tienen hoy pensando, y digo nos tienen porque yo me incluyo en los 11 millones del principio, nos tienen pensando que, bueno, Javier Milei puede hacer lo que quiera por el sistema hiperpresidencialista, creo que tenemos también en la Argentina, puede hacer lo que quiera Javier Milei o todavía hay resortes institucionales como para algunas cuestiones frenarlas, Agustín. Bueno, de hecho los resortes institucionales que tenemos tienen tienen que ver en dos, digamos, ¿no? Por un lado el Congreso de la Nación y por el otro lado la justicia. La justicia sabemos lo que es la justicia en la Argentina, así que no puedo dar garantía de nada, salvo en algunos tribunales inferiores que la parte laboral del decreto de necesidad de urgencia fue declarada inconstitucional, pero en el Congreso de la Nación hay dos hechos que son que son elocuentes, ¿no? Primero el 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 Senado de la Nación rechazó el DNU setenta barra veinte veintitrés y el y los diputados se obligaron a que se retire la ley base, tal cual se conocía la ley ómnibus, tal cual se conocía, ahora están enviando, están tratando de sacar una ley más chica, más 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 corta, más pequeña, y se verá, bueno, que cuál es el debate alrededor de la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que el el resorte institucional es el es el parlamento, lo que pasa que ahí en el parlamento tenés algunos bloques parlamentarios que están confundidos, ¿no? Porque sienten que su obligación no es representar a quienes los votaron, sino darle gobernabilidad a mi ley, y la realidad es que 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 en esto de que mi ley se ufana y dice, bueno, yo gané con el cincuenta y seis por ciento de los votos, entonces todos tienen que hacer lo que yo diga, tiene una mirada incompleta del resultado electoral del año pasado, porque el resultado electoral del año pasado más completo indica que hubo dos elecciones, una en noviembre donde ganó mi ley, otra en octubre donde la libertad avanza perdió, y eso determinó cómo quedan formados los congresos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y además durante todo el año hubo veintidós elecciones en veinticuatro, de los veinticuatro distritos de la veintiuna, porque se activó el estero tampoco, de la Argentina, en donde se eligieron gobernadores, entonces, es como que el pueblo argentino le dijo a mi ley, usted va a gobernar los próximos cuatro años, va a tener una oposición que es unión por la patria, que tenemos que representar esos votantes que representaron el cuarenta y cuatro por ciento de los de los argentinos, y le dijo a mi ley, usted tiene que gobernar con estos diputados, con estos senadores, y con estos gobernadores, que tienen tanta legitimidad y legalidad como tiene usted. Bueno, mi ley, eso no lo reconoce, por eso descalifica a los gobernadores, descalifica a los diputados, descalifica a los senadores, sobre todo cuando hay alguien que osa oponerse, ¿no? Lo mismo hace con periodistas, analistas, artistas, con una forma, con un nivel de autoritarismo y de autocracia que nunca habíamos visto en la argentina, ¿no? Entonces esto me parece y se pelea con todo, diría que tenés que pelearte con la nata, ¿no? Con la nata en Mitre, digamos, ¿no? Tenés que pelearte con la nata en Mitre. Hoy lo escuchaba a la nata diciendo, me discutí con todos los presidentes, ni Néstor ni Cristina me dijeron en sobrado. Bueno, entonces me parece que de esto es fundamentalmente, entre otras cosas, lo que se trata, ¿no? Un plan económico, que es un plan económico que está generando desastre en la vida diaria y cotidiana en los argentinos, más del 70% de inflación, los libertarios mienten y no te cuentan diciembre, porque en realidad que fue el mes de más inflación y que fue la inflación provocada por la devaluación del 118% de Caputo, eso generó una pérdida del poder adquisitivo del salario como mínimo en el 20%, una pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones en un 30 y pico por ciento, sumado al recorte enorme del gasto que han hecho, ha llevado al país a una profundidad en la recesión enorme, 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 y que está empezando a mostrar su cara más cruel, que son los despidos, ¿no? Yo, Andrés, el otro día recorriendo los compañeros en Román y en Malabrigo, le decía, a veces naturalizamos cosas, ¿no? Decimos 15.000 despidos en el sector público, es más que la cantidad de habitantes de Malabrigo, es más que la cantidad de habitantes de Román, es como que si hubiesen echado a todos esos habitantes y hubiesen pues perdido su trabajo, es muy cruel y muy dañino lo que está haciendo mi ley. Hoy me informaban que en algunas delegaciones del Ministerio de Trabajo de la provincia se están registrando 20 despidos por día, 20 despidos por día, multiplicar por tres, ¿no? Aunque muchos no se registran porque son informales, estos son despidos registrados, que muchas veces aparecen en forma de convenios, de acuerdo, como de acuerdo común, pero ese es un dato enorme, ¿no? Claro. Agustín, y Unión por la Patria o el peronismo como movimiento, con todos los matices que tiene hoy, está otra vez en un proceso de volver a unificar posiciones, porque uno escucha por ahí en los medios de comunicación, le miden el peronismo en sangre a este, al otro, este no me gusta tanto, alguna rencilla de lo que fue la última gestión, ¿dónde está parado hoy el movimiento? Bueno, en ese lugar no debería estar parado, ¿no? En ese lugar de ver desfilar a distintos dirigentes políticos, que otro desde afuera diga, este es equivoco con tal cosa, este es culpable de otro, la verdad, ya está, digamos, no, me parece que el peronismo hoy tiene que, tiene que valorar los grados de unidad que tiene, que son bastante altos, los bloques parlamentarios se mantuvieron unidos, perdimos solamente tres, tres diputados tucumanos, la articulación con el movimiento obrero, con la CGT, la articulación con los gobernadores, y sobre todas las cosas, además, lo que tiene que hacer el peronismo es ir pensando en la Argentina post-Miley, ¿no? No me parece que sea tanto un debate de nombres, como un debate de ideas, cuáles son las nuevas ideas que nosotros le vamos a presentar a los argentinos, digamos, me parece que fundamentalmente de eso, de eso se trata, ¿no? Y yo creo que ahí vamos a ir encontrando las propuestas, y obviamente que hay que estar parados en las antípodas del pensamiento de Milley, aunque Milley a veces te tienda a trampas y te intente dar el abrazo del oso, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos que estar parados en las antípodas a ese pensamiento, porque esto, más temprano que tarde, va a generar una enorme catástrofe social y económica en la Argentina. Digo, si vos tenés un presidente cuyo te invita a un pacto, y cuyo primer punto es inviabilidad de la propiedad privada, en un país que tiene el 50% de los argentinos arriba de la línea de la pobreza, tiene de ese porcentaje un porcentaje alto de indigentes, en donde la desocupación va creciendo, en donde no hay ninguna actividad económica que esté desarrollándose positivamente en la Argentina, bueno, está mirando una realidad el presidente que no es la que miro yo. Digo, yo voy a firmar un pacto, o firmaría un pacto si el primer punto es justicia social, si el segundo es redistribución del ingreso, si el tercero es movilidad social ascendente, si el cuarto es salud pública, si el quinto es educación pública, si el sexto es obra pública, si el séptimo es soberanía, si es Malvina, de eso hablaría. Nada de eso está en los 10 puntos de mayo que quiere firmar que quiere firmar mi ley, y me parece que eso también a nosotros nos tiene que poner en un lugar distinto al que hoy plantea, en el lugar que plantea el presidente, y no entrar en estas trampas, ¿no? Y yo creo que esto es el esfuerzo que nosotros fundamentalmente tenemos que hacer. Claro. Desespera también, Agustín, que lo que vos decís, ¿no? Reconstruir la Argentina después de mi ley, pero el mientras tanto desespera, me imagino que lo estás viendo y escuchando en carne propia en estos días y en estas recorridas que estás haciendo, pero cuestiones como no hay plata para las rutas, entonces en un año no va a haber más rutas, ya nos quedamos sin el puente carretero acá, los santafesinos. En este marco, ¿a dónde iremos a parar? Bueno, es un tema, claramente que es un tema, ¿no? Porque yo estuve recorriendo y fui hasta Florencia por la Ruta 11 y volví por la Ruta 1 y hay tramos de la Ruta 11, que es una sucesión indivisa, una sucesión consecutiva de baches, digamos, que tenés que ir frenando y desviando una situación de esa característica. Ahora, claramente, lo que a nosotros, nosotros tenemos dos caminos, resistir en la calle y resistir en el parlamento, resistir en los lugares institucionales. Bueno, esos dos caminos, son los dos caminos que nosotros tenemos que sostener. Hubo un paro de la CGT el 24 de enero y movilización, que tuvo mucho éxito y que yo creo que fue importante a la hora de que se estaba debatiendo en ese momento la ley bases. Entonces, la movilización del 24 de marzo fue una movilización importantísima, a mi criterio, porque allí, además, este tipo de... Obviamente que estamos muy enfrascados en la cuestión económica, porque es lo que te toca día a día, pero también hay una discusión de valores, ¿no? Los valores que emanan hoy de la cúspide del poder de la presidencia de la nación no tienen nada que ver con los argentinos. Y esa movilización del 24 de marzo estaban los que defendemos la vida, defendemos la democracia, los derechos humanos, la solidaridad. Digo, para llevarlo más abajo, esa es una discusión que nosotros nos tenemos que animar a dar, porque yo, vos, yo que nací en Vera, que vivía hasta los 17 años en Vera, digo, si había una vecina de casa que se le rompía la heladera o le cortaban la luz o algo, ¿qué hacía tu mamá? Iba y le decía, doña Juana, tráigame la cosa, la leche, la carne, el pollo, que se lo guardo acá hasta que se arregle usted la heladera. Mira, mira, y lo que te dice, dice, mira, que se la arregle como pueda, que lo resuelva ella. Y si no tiene para necesitar otra heladera y si no tiene para comprar una heladera, es problema de ella. Entonces, no es esa la sociedad sobre la cual nosotros queremos vivir. Queremos vivir en una sociedad solidaria, en una sociedad igualitaria. Digo, bueno, nosotros somos hijos de la educación pública, la educación pública en una etapa tuvo el guardapolvo blanco, el guardapolvo blanco era para igualar, era para que no se vean la diferencia de clases entre el chico que iba con una ropa de una calidad porque sus padres podían y el que no tenía esa misma ropa de calidad. Entonces, eso era el guardapolvo blanco. Ese fue el sentido. Entonces, yo creo que esta lucha de valores es una lucha importante que hay que dar, porque los valores del sálvese quien pueda, de que el que tiene más poder le pise la cabeza al que tiene menos, desde que el de arriba escupa al de abajo, esas son cosas que no tienen que ver con nuestra sociedad. Bueno, al menos yo creo que hay que ver eso y que hay que ver también algunas otras cuestiones como por qué hoy el apoyo mayoritario que de todas las encuestas que a mi ley es, está dividido en una cuestión de género. Los hombres apoyan mayoritariamente más a mi ley que las mujeres. Como diría Simone de Beauvoir, que dijo que la conciencia de clases tenía que estar acompañada por una conciencia feminista, pareciera que en la Argentina hay más conciencia feminista que conciencia de clases, ¿no? Así que habría que analizarlo claramente eso. Agustín, la última pregunta. Muchos compañeros peronistas me dicen que, bueno, sienten una ausencia de liderazgo en este momento, que dónde está Cristina, dónde está Massa, pues Scioli ya se nos fue para otro lado. ¿Vos creés que esto es así o hay una desesperación en la gente que lo lleva a pensar que hay también una ausencia ahí? No, bueno, me parece que estamos en una etapa más colegiada. Eso me parece que es así. Me da la idea que claramente el peronismo en general ha estado, tiene una etapa más colegiada. Colegiada no significa que todos valgamos lo mismo, ¿no? Sin duda que Cristina es la dirigente que sigue teniendo mayores niveles de consenso hacia el interior de nuestro espacio y mayores niveles de adhesión, pero creo que hay que convivir con esa etapa colegiada y que aceptar el rol que cada uno de los compañeros ha ido atribuyéndose para sí mismo, ¿no? Tanto Cristina como Sergio en general tienen poca exposición pública, Sergio casi ninguna, Cristina ha hecho algunos documentos y demás, pero después Axel está dando una pelea enorme, no solamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino porque se para en las antípodas del pensamiento de en las antípodas del pensamiento de Mireia y me parece que hay dirigentes como Héctor Daer, como secretario general de la CGT, que también está está trasladando un discurso y un mensaje que es muy importante, lo mismo que los presidentes de los bloques parlamentarios, los diputados, que más visibilidad tienen. Entonces a mí me parece que vamos a un camino más colegiado y que no está mal y que seguramente tendrá una estación muy importante en las parlamentarias del año que viene, ¿no? Porque la realidad es que si algo lo pudimos afrenar en el Congreso, a Milay, es en el Congreso. Si las parlamentarias del año que viene no nos va bien y Milay tiene más diputados y más senadores, agarrate Catalina, ya lo ha dicho, todas las reformas que no pude hacer ahora las voy a hacer, las voy a hacer más adelante, o sea que hay que estar muy bien preparado para esa elección intermedia, ¿no? Agustín, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo con con Agencia DER, Piel Municipal, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien, adiós. Ya me voy bien, chau, chau. ¡Gracias!